Hola campeón. Espero que estés de maravilla. Quería dedicarte unas palabras sinceras, porque cada vez que te veo en el campo, siento un inmenso orgullo al observar cómo progresas, no sólo como jugador, sino también como persona. Es verdaderamente impresionante ver tu enorme evolución. Sé que los entrenamientos son intensos y a veces agotadores. Pero cada gota de sudor es un testimonio de tu compromiso. Esta actitud es la que te ayuda a ser capaz de superar cualquier obstáculo que se presente. Quiero que entiendas que es normal sentir nervios antes de los partidos. Incluso los profesionales experimentan esa misma sensación. Si alguna vez te preocupa cometer errores, recuerda que son la clave para seguir aprendiendo y mejorando. En la vida y en el fútbol, los errores son oportunidades para crecer. Así que, sin miedo, cada fallo es una oportunidad para brillar aún más. Quiero sugerirte algo divertido antes de cada partido. ¿Te parece si nos tomamos un momento para recordar por qué nos gusta tanto el fútbol? Ser positivo te convierte en mejor jugador y ayudas al equipo a ser más fuerte y estar más unido. ¿Qué opina? Qué importante es que celebres tanto los éxitos como las derrotas. Cada pase, cada regate, merece un aplauso. Y, cuando las cosas no te salen como esperas, no te hundas. Míralo como una oportunidad para aprender más y volver más fuerte. Recuerda que eres clave en este equipo. Lo que haces afecta a todos. Si nos ayudamos, formando un gran equipo, seguiremos creando momentos mágicos en el campo. Estoy aquí para lo que necesites. Si tienes dudas, ideas o simplemente quieres charlar, mi puerta siempre estará abierta. Somos más que un equipo, somos una familia que se cuida mutuamente. Gracias por formar parte de este equipo increíble. Cada uno aporta algo único, y juntos somos imparables. Sigue dando lo mejor de ti, disfrutando del juego y creando recuerdos que perdurarán toda la vida. Con todo mi respeto y admiración, tu entrenador.